Ejjjj... Eh, wey, o no? Nada... Eh, wey, ya se están preguntando qué horas para jugar la jornada 3. Oh, pero no sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la verdad es bonito cuando que porque no quiso pero por qué he 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 the one method terlebar koboy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si willa Manaus. Su止 A SUIP nonprofit. ? ? ? ? ? ? ? ? ? los equipos lo van a dar todo para dar un buen pegaditos juntos en el medio está gustando bastante de verdad era buena la jugada de ser escapa por la línea en este partido que sabíamos ya iba a ser muy interesante aumenta la expectativa cuando nos enteramos del debut un jugador por el que esperan hace mucho tiempo verle jugar de su vida como quien dice y ganarse un puesto en la defensa james la pelota falta y según la referencia tiro libre tranquilo 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 no pasa nada james esto se ha quedado con el balón y ahora qué hace con el silbato a llorza en la línea de web ahí termina la jugada parece james stokes ambicioso el pase a ver en qué resulta han levantado la bandera pegaditos pegaditos la roca el lujo defensivo ahí coja tiene potencia o ya tú ya tú ya tú ya tú ya tú ya en la cinturón Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar Este optó por lo que siempre digo Pégale fuerte, pero esta vez Le erró el arco Atentos que se viene Grandiosa esta jugada Después del partido Otra vez importantísimo Cuidado ahí, eh Stokes Bien, Rafael A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Ese tiro de esquina que ha salido mal Lo aprovecha la defensa Mandan lejos este balón Alejando el peligro de su área y saque de mano Ahí está, la pelota es suya Si esta jugada la saben desarrollar Puede terminar en algo bueno Ahí está, recupera el balón que ya lo lleva Buena, pelota de la espalda, ojo Térenle Llegó en el momento justo para derriarla Baja, 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 baja Muy inteligente cambio de frente Vio la falta, pero siga, siga, dice Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido Y se viene para atrás la jugada Nada de ventaja Y tiro libre Messi Sigue el empate Esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Cérrate, güey, cérrate Y era una gran jugada Pero no pudieron finalizarla Cérrate, güey, cérrate, güey, no les dejes espacio en el medio Cérrate Se está animando, güey, no les dejes espacio en el medio, güey Hay que seguir así como el balón La rusca Ahí van al segundo palo Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué buen bloqueo! Esa pilota se va por el costado y lateral Sacó bien el peligro esta jugadora ¡Fenomenal en esa! Para que el peligro sea cosa del pasado Avanza bien en el ataque Y fue buena, magistral, la recuperación Solito va a hacer Tiene suficiente espacio para continuar Fuera de lugar Se viene el gol Golazo Ahí se viene el gol El primero del partido Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio De una gran anotación Y esta jugadora que nos sorprende Mirá que la distancia era Bastante larguita podemos decir Le dio con fuerza Y ahora está festejando el gol Hombre, ahí ya está Que eso era Bien con aquí, güey, tienes tú Porque no tengo otorgeno Pero estaba, pero estaba jugando abajo, güey Y se levanta o... Ahí no lo acuerdo Está el segundo palo Está el segundo palo Está el segundo palo Pero este ya era muy bien, puede bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Cuidado, cuidado, eh. Cambia la posesión de la pelota. Se fue al azul. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto a aplaudir. Espectacular la jugada. A ver qué hace ahora con la que tiene. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Esto termina en saque de Erco y nada más. Vamos a pedir. A su cara. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Fantástico, ese atafado maravilloso. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Era buena la intención, pero le cortan el balón. A jugar al fútbol con las manos ahora. Tremendo ese pase. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Siga, siga, dice la referí. La entrada era arriesgada. Tienen la bocha y se van volando. Han recuperado la posición del balón. Gran defensa para evitar la contra. Viene ahí, por eso es que se presiona. Ahí va el disparo. Ahí está, paro, disparo. La roca. Esto lo cantamos. Viene ahí, magnífica tacada. Y apaga metal. Corner al corazón del área. Y esta espada del Jordi. Ahí está, cambia rápido de posición. Y vemos, señores, que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota en los pies. Y ya va con la línea. Es increíble la cantidad de oportunidades que están encontrando. Y sin embargo, el empate no cae. Y acá pueden aumentar la ventaja. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Tenemos futuro, guys. Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a los Pro Warriors o sí, güey? Balón interceptado. Ok, o sí podemos ganar la final a la verga. Cano, vamos. Messi. Guarda la pelota pasada. Ramos. Ramos. Pase bastante peligroso. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Qué portero. O por todo el arquero, que era la última pupusa de la cena. Será el córner que provoque la igualada. Déjame, déjame. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ah, cabrón. Me hizo una gustada. Y ahí se terminó todo. Se ha terminado el dominio. Balón que ha terminado el corazón del área y en el rival. Esto me gusta. La referiré a la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Y golazo. Grande reflejo. Grande arquero era difícil. Al córnero del área. Para afuera. Acá termina la jugada. La guiándola, verga. Mira qué buen paso metieron. Pero esta vez no le salió. Cuidado, cuidado, cuidado atrás. Rente. Rentería. Oh, no. James. Ahora las tiene el otro equipo. No le quita mucho. Este partido se va a terminar. Construye bien. No mames, güey. Trucha, güey. Estoy como la llando a la verga. Estos sonidos para agarrar el internet. Oh, no. Pelota que va a dar ya con ganas. I got it, baby. De acá se pueden descolgar en transición. Sube, sube. A ver si logra mantener una sorpresa en el ataque. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Buena defensa. Aplausos. Corre, 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 Bernal. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Entra y sin dudar. Ahí tiene con quien apoyarse. Matos, el centro y es bueno. Golazo. Gol. Y la hubiera un aumentar a dos en la ventaja. Juan. A huevo. Y conecto la pizarra dos a cero. A huevo. Señoras y señores, en dos minutos se termina todo. Pedazo de centro, mandaste, papá. Parece que se terminó todo ahí. Qué error tan grave. La perdieron en un lugar impensado. Viene el Arquivre, esa. Tsunami de oportunidades en el área. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Bueno. Tsunami de oportunidades. ¿Cómo lo viste? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se fue? Oh, no. If I'm going to say it, then I get it off my chest. Cause I can't catch a body before I can catch my breath. Diamond from the pressure, yeah, you know we've been depressed. This is how it sounds when you made it through every test. Zim, zim, ah. Keys to the mm, mm, mm. You're too inner. Parents had to grind and stuff for school dinner. Big dripper, school skipper. If you want to roll with the lions, then come and roll with us. Switch up. If you want to sit at the table, then roll with us. I was a college dropper. I'm passion of gold diggers. Big up my soul, sisters. I put my piss in the sky and say we're blessed. I say it every day so I cannot forget. Woman on my right, I know my killies on my left. If I'm going to say it, then I'll say it with my chest. I put my piss in the sky and say we're blessed. The city is on fire. Who can we admire? Everyone's a preacher. No one's in the choir. Everyone's a... Nobody's a... If everyone's a... If I'm going to get it, then I'll share it with the rest, please. If I'm going to... The sombra. What is the sombra? Oh. What's the sombra? Or what? Did the red get out? I don't know. I don't know. Sexy and handsome. I put my piss in the sky and say I'm blessed. I say it every day so I cannot forget. Woman on my right, I know my killies on the left. If I'm going to say it, then I'll say it with my chest. Ah, ah. Kiss in the sky and say I'm blessed. Say it every day so I cannot forget. Woman on my right, I know my killies on the left. If I'm going to say it, then I'll say it with my chest. I put my piss in the sky. We came out through the mud and used the sediments of the energy. Turn it down, he draws the diamonds. Now you see it sound. So I can never let you try and get to me. I'm sitting on the rhythm, so we're blocking our enemies. And then I'll take it. Draw the rings. I mix it with you. Hands in the air if you're feeling. We're calling over here to come and visit. Yeah, yeah. Fisting out the sky because I'm blessed. Fisting out the sky because I'm blessed. Fisting out the sky Ultimatelyines Inc. Fisting out the sky with me who boyfriend, I'm blessed. Fisting out the sky with me goodwill. Fisting out the match with me goodwill. Si no, cuando estaba en el chat de ese vato, cuando jugaron, jugaron que el amistoso, que también que les ganaron 2-0, 3-0, 2-0 creo, me estaban ahí cotorreando los perros Yo no le dije nada, que me iba a venir para acá, ni nada, esa es la verga Coop 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 Ah Not the time to tell me simmer down I don't care if I'm being too loud Matter of fact, I get one more round So please don't ruin my I'm just trying to have a good time Do my dance to let go tonight If you're not into it, then bye So go on Cause they playing my song Get it, get it, get it, get it, get it When I go down low It's going down just so you know Like I'm in a music video Catch me doing a whole choreo First name bassist at the bar You heard it? A real life Michael Myers has been attacking A real life Michael Myers Guys, solar clip filter number six Literally just dropped There was two videos on the filter As of all If you're not into it, then bye So go on Cause they playing my song Get it, get it, get it, get it Man, I can't pop 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 it No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y la una que ya se está otra vez no acepto el perro y la otra vez hay que salir también vamos a encontrar estos bolitos Estos el fútbol estos ya jugamos contra ellos y 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 que tiene chances de empatar el partido 22 minutos en el segundo tiempo el va a mandar o que ya te llego no y 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 Bien. 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 So, ¿qué pasó? Estoy grabando el video porque ya hemos terminado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cambia la formación? ¿Una hora esperando? ¡Fuck! 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 va a jugar el defensa vamos vamos porque me quedo a dormir vamos vamos tu me mandaste wey Tenemos que salir al lobby wey Por eso yo creo que no llega Como decía Tom Petit La parte más difícil Pero ya se terminó En día de partido Y puede pasar de todo Venimos a ofrecerle los comentarios Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe Que le da su nombre al estadio de Córdoba Hoy tenemos un lindo amistoso Para disfrutar Y estamos todos preparados Ya se palpita la pasión del fútbol En este estadio a minutos de arrancar nomás Esto es una fiesta Fernando Esto es fútbol Y a nosotros nos encanta Por eso venimos Y venimos contentos Y vamos a disfrutar Ahora interceptar bien esa bocha Sube, sube, sube Todavía, todavía Ahí está y puede ser ¡Golazo! 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 Con todo el partido Un tanto rápido Para que comencemos Ya, el delantero va a cajarlo Esto normalmente no lo hace este equipo Pero hoy le salió Como si hubieran practicado Todas las semanas Pelotazo largo Pelotazo largo Contragolpe espectacular Mal parada la otra defensa Y que se puede decir Terminó siendo golpe Aguanta bien esa presión Aguanta bien esa presión La cuida Tranquil, tranquil, tranquil Stokes Estamos ganando Ha llegado bien esa presión Ha llegado bien El juego del contrario Agarra los todos Sobre espacio Para avanzar por la banda Se queda con el balón De nuevo en su propia área Cuidado Tranquil, tranquil Vázquez Sube, sube, sube Defensa Se ha terminado el dominio Buen pase Atento Por acá Puede haber peligro No, güey Sí, güey Vázquez Claro, intercepción Puede, si me queda dormido No sé Y saca la pelota Hasta el otro costado Qué buen centro Buena tarea La del Guarujamita ¿Eso es la semifinal? Borja Qué manera de perder el balón ¿Es la semifinal esta? Han perdido la chimbomba Tiene la pelota Y cuántas ganan opciones Brillante cambio de juego ¡Qué golazo! ¡Hazla! ¡Qué golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué golea maravillosa! Un chichadito Los rivales ¡Buenas! ¡Eso es la semifinal! ¡Es un chichadito! ¿Eso es la suerte? ¡Eso es la semifinal! ¿Y ya? que bien les queda la bocha sigue el peligro buena portero, casi la cagada ojo que trae compañía déjalo pero la defensa corte se avance era Bacala James Interceptando el pase Nunca, a mi nunca Ando en centro un pase al área que no llega a nada Tiro de esquina se fuera más Espérate, espérate, espérate Báquenos No, por más huevos No, por más huevos por más huevos No, 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 por más huevos La primera de dos partes llega a su fin con el silbato No, por más huevos No, por más huevos No, por más huevos Gracias por ver el video 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 ¡Oh! ¡Buena entrada! ¡Ojo que pueden pensar en la contra desde acá! ¡Almarillo! Hay muy poca gente atrás ¿Qué está haciendo este? Fuego atentos Un contraataque frustrado y perdiendo el balón Se quedó dentro de la pelota Sostiene el avance Una jugada que tenía potencial Se le escapa y termina el saque de arco Se escapa de su marca fue el centro estaba bien ahí nomás para clavarle, mira donde lo mandó se le fue la pelota, así nomás en 20 minutos se termina todo López a ver que hace ahora con la que tiene fue a bloquear el disparo Providencial cruce para tapar la pelota a mi me parece que es córner y si es tiro de esquina el dueño de un tres puertas amarillo de marca frantesa que se aperque al parque que se está afuera, sacarán desde el arco ya entramos en el último cuarto de hora de partido es que le sacó la pelota sin falta parecía que tomando café iba ahí se prepara el contraataque solo, llévatela, llévatela golazo golazo ha jugado el partido soñado hat-trick memorable hey, hey, hey yo empecé esa jugada y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 ahora sí me quedo hasta la final si no me despierto a jalar f*** ahí transporta la pelota y en terreno a rival era Ibai ya no tiene la pelota ya se fue el delantero ojo que trae compañía puta madre, ¿qué hago aquí? están todos arriba, la verga agarre, agarre para afuera, para afuera pudo cortar la jugada ya sobre el final del partido el equipo local se está llevando un holcado triunfo que supo construir pero sobre todo sostener hoy no había forma de frenar este equipo le salió todo perfecto jugaron mejor tuvieron una pelota cada vez que llegaban al arco contrario había un peligro de gol realmente ahí va la pelota al área gran intervención de la guardameta bien arriba la presión tratando de recuperarla ya se fue a otro early sigue manejando la pelota pegadita al pie y así de fácil se ha quedado con la pelota esto será lateral tiene que tener cuidado de no perder la pelota ahí aguanta por la oportunidad ya aparecerá así llegamos al final del partido gran triunfo para el equipo aquí en su casa como lo viste Mario vamos a la pelota vamos a mejorar el equipo lo viste al final del partido ¡Gracias! 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 Ya están listos ¿Ya? Entonces sí juego así el último denle, denle, denle porque ¡Suscríbete! 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 ¿Quién va a entrar? ¡Suscríbete al canal! 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 Vázquez Llegale, 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 llegale Márquez Llegale, lateral, llegale, no lo dejes que te baile así Tsunami de oportunidades en el área ¿Dónde está el central? No subas central, no subas ¿Han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota? Llegan la vuelta tratando de circular Se queda bien con el valor y ahora ¿qué hace? Ahí está la ventaja ¡Qué gran entrada pero esto sigue! James ¡Esta puede ser buena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es buena esa pelota! ¡Ahí está lo hace! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol! ¡El tanto que abre el marcador! ¡Increíble! No Siempre que haga la ganación del segundo palo Lo acaban convirtiendo con poco merecimiento pero ahí está Los goles se hacen Después nos preguntamos si se merecen El delantero que corra al segundo palo Reviéntalo ¡Estoy! ¡Ey! Y este equipo iba goleando a todos No termina en nada ese centro ¡Buen despeje! A las puertas del descanso ¡A la visita que esta logrando este valioso triunfo! Pero con 45 minutos por jugar todavía no hay nada escrito No solo hay que pensar el plan para contener lo que se te viene en este segundo tiempo La distancia no es muy grande Y mantener un ritmo de juego Tratando de defender ese gol de diferencia Fantástico bloqueo Pinta falta, pero sacará la cita Ok 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 Ahí tiene la pelota y en campo contrario Un bloqueo impresionante Le ha pegado fuerte, pero al final lo ha fallado Se fue Cambiamos de posesión Mira que buen pasillo para esa pelota buena Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador Era, 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 primer poste Venga, metido enfrente Levanta la pelota Maravillosa acción defensiva Era, no, ya, ahí, llégale, llégale No, es que no le llega Ay, qué partidito el que se viene Hay tablas en el marcador Uno para cada uno el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado no es que le hubiera llegado y es la una arrancamos el segundo tiempo del partido no te gustes, no te gustes esta puede ser buena, transporta bien el balón penal esto no cabe duda que es penal donde dejó la tarjeta? y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando GOOOOOOOL convirtiendo el penal en festejo esto es bien grande lo tengo el partido por ahora 2 a 1 le pega ahora Fue mala el pincho, si no le saca la tarjeta por lo menos que le saque la lengua no es necesario man no es necesario man nooo papá si no era nooo si no muy buen corto defensivo todavía hay tiempo y la cagué Vázquez ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno vio la bien filtrado el pase por ahí atajado bien este pésimo centro james cuidado pase regalado muy fácil le quedó ranoquia mira eso golazo una maravilla guarde lo que esto no se ve todos los días cuando nadie se lo esperaba un balón que viene por ahí perdido este jugador que se resuelve pero perfectamente mete una volea impresionante y la clavó puro toque de x man Vázquez a continuación el lateral le queda todavía media hora al compromiso ranoquia y ahí va para un lado para el otro moviendo la pelota Zanberg alerta máxima en el fondo para cortar ese juego bien ahí con el esfuerzo sigue en juego espeja muy bien ese centro se viene atacando con esta solo muy cerca por muy poco han estado de aumentar la ventaja a continuación a continuación a continuación a continuación Stokes gran paso sin la logra aprovecharlo hay entrada cayó el descuento dos más Tres a dos en la pizarra. Vaya, festival de gol. No logra mantener la posesión. Borja. Esto será lateral. Se les olvidó sostener la pelota. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Esa es buena intercepción. Se abre camino sin problemas. Quedan 15 minutos en este partido. Vaya, se para allá. Le está indiciendo el cintro. Se ha terminado el peligro con ese kit. Es genial. Guarda que se viene una clara con este pase. Ahí se viene avanzando y no la pueden detener. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. No entiendo para dónde. Va cruzando la pelota. Recibe la bolsa. La puede definir. El arquero de rebote. ¿Cómo no nos vamos a acordar de aquella jugada que hace un par de minutos atrás podía haber marcado mayor la diferencia en el marcador? No queda mucho tiempo. Y las posibilidades cada vez son menos. Clarísimo por el miedo. Se viene el gol. Todo parecía perdido hasta que cae este gol que lo empata a todo. Cuando todo lo hecha pensaban que tenían que volver con la cabeza gacha a su casa. Llega el empate y esto cambia. El marcador sigue igualado cuando al partido le quedan solo cinco por jugar. Mira la banda. Se enfrenó todo en la jugada. Y ahí le llega la ayuda. El equipo le quiere dar el batacazo. Emprende el embestido en los últimos minutos. Ahí está cerca. Puede ser. Ahí está. Sigue adelante. Buena conducción. Miren esa bombeta que mandó. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Chilena. Se van a... Ahí viene el base. Salvó al equipo en esta jugada. Ahí tiro libre después de esta falta. Se quita de encima uno. Atento. Busca el segundo palo. Partido. Gol de oro. Parijo que termina con tuño igualado. Nos vamos a la larga para conocer el ganador. ¡Gracias! ¡Gracias! es muy divertido igualados todos después del tiempo regular nos vamos a los tiempos extra habrá suficiente en el tanque Viola Zanberg que ahí sigue entusiasmado sigue delante esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego avanzan y con buen movimiento colectivo atentos y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Zanberg Stokes puede llevarse ahora la pelota buenísima pelota mirá la que mandaron se abre camino sin problemas aquí con extra ganan puta se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencia ya y y y i El equipo de la liga, aquí está A no bajar los brazos se viene El segundo tiempo extra Este es el que goleó bien fue a la América Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Si fuera por la afición Este empate ya se hubiera roto ¡Voy y le pega! Se convirtió en un muro el muchacho El árbitro que lo deja seguir Se mete en la trayectoria de la pelota Recuperan el balón, algo pueden hacer No, 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 no No va a ser eso, no va a ser eso El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla No los matan, no los matan Gran centro Y hasta ahí llegó esta jugada Interceptado muy bien la pelota Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido No está quedando nada de tiempo Pero puede Mira lo que acaba de tapar En el partido Salvador el arquero Un buen momento de atajada Centro al área Pero el guardamento atrapa bien la pelota Dale, dale Se van a jugar tres minutos más en esta pelota No, la hubiera pedido Ahí la cagó Atentos que hay chances de contraataque Ahí falta pero lo deja seguir Se animó Vamos Ha llegado fácil esa pelota Ahí está nalas Se han terminado los tiempos Extra máxima tensión Este partido Será decidido desde el manchón penal Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales Vamos Qué bien se tiró Termina en gol Cuánta calma Qué tranquilidad Qué nervios más templaditos Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Y marca desde los doce pasos El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver No sabe ni cómo le va a pegar Si le va a pegar Así es como se patea un buen penal Vamos ganando Nos aguten Mira yo te digo Yo te digo Yo fui portero también Ya no mames Ya Esos tiros Ahí este va pa' tu derecha Pa' tu derecha Pa' tu derecha Ha sido un zapatazo al medio del arco Imposible Con toda la presión de su equipo encima Sabe que si lo falla Se termina todo Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes A tu izquierda A tu izquierda Brillante manera de cobrar el penal Preparado ya para patear esta pena Yo no quiero tirar No tengo nada en penales Se lo merecía No pues buenas Quien la falló Sáquenlo No va Es que los defensas no tienen nada De atenales Es que los defensas no tienen nada Es que los defensas no tienen nada